Tekashi es considerado para muchos como uno de los mejores artistas urbanos del momento y esta posición lo ha llevado a ser merecedor de cientos de millones de dólares los cuales a pesar de estar en medio de una pandemia los ha sabido aprovechar pues luego de su regreso a la libertad no ha parado de estar en boca de todos gracias a sus exorbitantes compras y además a sus recientes lanzamientos que han alcanzado cifras impresionantes y que han hecho que sus ingresos aumenten aún más haciéndolo merecedor de nuevas adquisiciones como su más reciente hogar pues a pesar de que en un principio se tenía un total desconocimiento de su ubicación la pudimos encontrar en línea y por lo que se ve vive en una mansión completamente equipada con las mejores comodidades hola hola qué tal amigos bienvenidos a su canal soy viral no olviden darle like al vídeo suscribirse al canal activar la campanita de la notificación y dejar tu comentario si quieres que te salude en el próximo vídeo a continuación saludamos a las personas que hicieron su comentario en el vídeo anterior luego de que la ubicación de la primera casa en donde se encontraba tekashi pasando sus días en arresto domiciliario fuera puesta en evidencia por parte de un vecino que se percató de su presencia en uno de los balcones y quien de hecho fue el encargado de grabarlo y subir los vídeos a las redes sociales el personal que se encarga de cuidar a six nice se puso en la tarea de trasladar inmediatamente al artista a un nuevo hogar del cual hasta el momento no se tenía mayor conocimiento pues reforzaron completamente toda su seguridad sin embargo como les comenté al principio la nueva casa en donde se encuentra tekashi fue ubicada en línea gracias a una página de alquiler la mansión le cuesta al rapero unos 60 mil dólares mensuales y su precio en venta es de 4.7 millones de dólares aproximadamente hay que decir que el lote en el que se encuentra esta espectacular casa cuenta con más de un acre de tierra y adentro la mansión abarca más de 740 metros cuadrados cabe mencionar que a pesar de que se conoce su ubicación exacta es casi que imposible poder acceder a ella para tratar de capturar una fotografía o un vídeo de six nine pues la mansión cuenta con una seguridad extremadamente reforzada ya que se encuentra en una zona vacacional de la élite estadounidense esta casa fue construida a mediados del año 2005 y es considerada como todo un paraíso por los artistas que han habitado en ella pues cuenta con siete habitaciones completamente equipadas ocho baños con acabados espectaculares y cinco chimeneas que han sido muy bien ubicadas alrededor de los tres niveles con los que cuenta la casa sus pisos son de madera sus techos de catedral y goza además de una espectacular vista al mar así como también tiene un bar de puros otro privado y una gran bodega de vinos además la enorme mansión brinda también gratos espacios para el entretenimiento del artista pues cuenta con una enorme sala de cine sala de billar y saunas con duchas separadas en la parte exterior de la casa tecashi puede disfrutar de una enorme piscina de 18 metros climatizada y un hermoso jacuzzi con cascada patio de piedra azul además de enormes canchas de tenis y baloncesto y como si fuera poco esta espectacular mansión cuenta con una pequeña cabaña totalmente independiente de la casa principal perfecta para obtener una mayor privacidad si es que tecashi desea que sus invitados se queden allí cabe mencionar que esta mansión fue utilizada por el rapero para grabar sus más recientes vídeos musicales pues de hecho el mismo fue el encargado de mostrar a sus seguidores en su cuenta de instagram antes de cerrarla como su equipo de trabajo y él se encargaban de transformar algunos espacios de la casa ya no Gracias.